Estamos con Alejandro Blanco Smith, gerente de Aprendizaje y Cultura en Santander Río y líder de la Red de Profesionales de Formación y Desarrollo de IDEA, quien estuvo moderando el último panel, Conectate con la Comunidad. Alejandro, ¿crees que en este contexto es importante tejer lazos con otros actores sociales por parte de las organizaciones? Sí, completamente. Este tipo de encuentros que generan conexión, que generan articulación entre distintas, no solamente empresas, sino también instituciones del Estado y otro tipo de empresas o de instituciones, lo que genera es este trabajo en comunidad que permite que entre todos logremos desafíos mucho más desafiantes, vaya a redundancia, que solos quizás no podríamos lograr. Me parece que hoy fue una agenda realmente muy atractiva desde la temática, fue muy convocante, tuvimos más de 700 inscriptos, 600 en simultáneo estuvieron aquí, otros fueron viniendo a lo largo del día y con una agenda, con un contenido más vigente que nunca, conectándonos con cada uno consigo mismo, con la organización en la que estamos, con los colegas, con la comunidad, realmente algo muy rico, me parece. ¿Cuál es el valor agregado de fomentar el trabajo en red para el mundo empresarial? Bueno, esto, lo que sucede es que hay veces que no tenés la posibilidad de hacer algo determinado, no podés alcanzar un objetivo, no lo podés escalar, no podés generar el impacto que en conjunto con otros podés generar versus hacerlo solo y eso es la gran diferencia. Creo que estos espacios donde se genera ese networking, donde nos conocemos, donde potenciamos cada uno desde su lado el desafío que tiene por delante, permite realmente que generemos un impacto muy muy grande. ¿Cómo evaluás el rol de instituciones como idea en este sentido? Es fundamental, fundamental, porque conecta, porque acerca la visión de uno con la visión del otro, no solamente a los líderes, con el grupo de analistas, con aquellos que se están insertando en el mundo laboral, sino también entre empresas de distinto tipo, las pymes por un lado, las grandes, las corporaciones por otro, las que tienen experiencia internacional y ese intercambio es muy rico. Y en este tipo de espacios se da, fluye y eso es lo que genera un altísimo valor para todos los que participan. Bien, perfecto, gracias. Eso fue Alejandro Blanco Smith para Una Gran Idea. ¡Gracias!